Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Con dolor carga nuestros pecados Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador, humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y cae amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta al encuentro Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor diferente Quiero hablar de un amor diferente Incláuditable amor que vence a la muerte Incláuditable amor que vence la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de un amor diferente Quiero hablar del camino hacia la muerte Amor que abre sus brazos de acogida Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar del camino hacia la vida 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 Quiero hablar del camino hacia la vida